Me Quiero Con Amor Sincero Tú Eres El Más Bonito De Mis Sueños Y Todo El Día Pienso En Ti Para Que Estemos Juntos En Todo Momento Y Lúchame Que Soy Café Y Cántame Que Soy Canción Dibújate Sobre Mi Piel Que Tengo El Cuerpo De Papel Enciéndeme Que Soy Calor Suspirame Que Soy Amor Y Llévame Tu Pelo En Una Pompa De Jabón Me Quiero Con Amor Sincero Me Gusta Mucho Como Eres Y Siento Que Me Enamoré Como Nunca Jamás Me Había Enamorado Tú Eres El Mejor Tú Eres La Dicha Que Soñaba Un Día Tú Eres Todo Para Mi Y Yo También Quisiera Y Yo También Quisiera Y Yo También Quisiera Todo En Tu Vida Me Aš La Dicha Es socialisto En Amor Como Eres El Baja Descabo Mario Uriel Barracil Y su amor sincero Eso Crésame que soy café Y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspirame que soy amor Y llévame tu pelo En una bomba de jabón En una bomba de jabón